El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, video en el cual ya derrotamos al líder de gimnasio de tipo agua en la ciudad cántara y también anduvimos explorando un poco toda esta zona que es el área 1 oeste y el día de hoy me gustaría ir a derrotar a nuestro tercer pokémon dominante, se llama el terror volador así que vamos a ello, quiero llegar a la cima pero ni siquiera soy capaz de acercarme Cuidante Osvaldo te desafía Osvaldo saca a Pineco, uuuh que bien, justo tengo ventaja vamos a usarle de una vez un fuego fatuo, autodestrucción, noo, charca del aguaje guapo como aguanto también y ni toca con la zona aguanto bien porque estaba apenas a nivel 15 como un pedrusco rodando ladera abajo, a ti no hay quien te pare una poco aquí que será como la ruta fácil para subir a la cima aquí hay otra entrenadora, una modelo, mi equipo pokémon ha aprendido movimientos muy buenos gracias a la MT, a las MT a ver que nivel es, a nivel 20, de ahora si queda en vía roja, apenas para hacerle otro nitro carga y debilitarlo jajaja, bien, jajaja oxio uu, tipo eléctrico, se tiene bastante ataque físico, mientras que no me haga un ataque muy uuuh, apenas, colmillo rayo no afecta jajaja pero me vamos a hacerle un disparo lodo para que lo debilite fácil no, le lleva 20 niveles jajaja, ¿cómo no lo va a debilitar fast? tengo que fabricar MT aún mejores jajaja, no, por aquí hay unas escaleras vamos a ver si hay algo en la cima pues bastante alto es pero así que está altísimo a ver, ¿qué es algo bueno? una piedra, no, no, no está tan mal lo bueno es que me puedo tirar sin miedo a morir de caída jajaja pero aquí hay otras escaleras, a ver qué puede haber en la cima uuuh, ven, aquí hay una MT viento a fin, jajaja, ya la tenía hay bastante por investigar, pero vamos a seguir más directo y ahora sí vamos directo para ya no perder más tiempo después podemos investigar un poco más jaja pero qué bien, jaja te subimos rapidísimo ha llegado tu destino jaja jaja que gigante uy, le puse a Charca, de nuevo bum, a ver vamos a cambiar a Kilowatt de una vez jaja Bomberdeer, el terror volador Adelante Kiloquatred Picoteo, bien eso no me hace nada Ah y le hice ataque rap, y vale bajo un montón Bien otro picoteo que no me hace nada Y un bola a volte para acabarle un solo ataque A ver, ahora sube más arriba Ah no Acabó su... hacia la cueva El Bomberdeer dominante ha empezado a comer algo Acá llegó Damián Isaac, ¿he llegado hasta el Pokémon dominante? Pues sí Así que ese es el terror volador Y era él el que lanzaba las rocas ladera abajo La verdad es que como estaba concentrado en ti Yo he podido subir sin rocas ni historias Parece que se ha vuelto mucho más fuerte Gracias al poder oculto de la especie Así que... Toca poner toda la carne al asadorizar Este no se movió much Ya se supone que es más fuerte Volví a dejar a él Vamos a cambiar otra vez a Kiloquatred Mucha gente podría haberse comido sus rocas Así que ahora le toca a él saborear la derrota Regresa Charfade Adelante Kiloquatred Ha usado picoteo Ah, lo usó en él Pulimiento Innecesarios ataques Vamos a hacerle un bola volteo de una vez Un solo golpe de ese pobre Bomberdeer Pues sí que están de nivel bajo Ha derrotado a Bomberdeer Muy bien, nivel 40 ya a mi Kiloquatred Ole, bien hecho Isaac Ole Menos mal ya no tendremos que ir esquivando rocas a diestro y siniestro La especie oculta que engulló debe estar aquí dentro supongo Aprovechemos para investigar antes de que vuelva A ver especie, ¿dónde estás? Tienes que estar por aquí Ahí está otra especie más Ajá, mírala Nuestra especie del alma Habéis encontrado la especie oculta amarga Mira qué forma y qué color Tiene pinta de severa rayos Pero eso tiene que significar que es buenísimo para la salud Comprobemos que tiene que decir el libro acerca de ello La especie oculta amarga sirve para mejorar el flujo sanguíneo sobre todo Y no solo eso Sino que aumenta la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunitario Muy bien, a cocinar se ha dicho Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto por allá Y tachán Espero que no se te haya hecho larga la espera Toma uno de mis ricos y salgo a los bocadillos Y para no perder la costumbre Otra medalla dominante para que contemple su bonito acabado Mientras te comes el bocadillo Bien, ahí está Terror volador derrotado Como el costumbre sale nuestro Coraydon ¿Quieres darle bocadillo a Coraydon? Por supuesto que sí A ver qué aprende ahora Y este para ti, Mabo Steve Jeje, sí que tenías hambre ¿Y Coraydon ni para qué? Jejeje Que más hambre tiene Nueva técnica de desplazamiento Pero a vez de una hora puede nadar Oh, qué bien Poco a poco parece que está recuperando todas sus facultades Y aún así me da que aún le queda para volver a su forma de combate Físicamente parece que está bien Quizás no pueda adaptar su forma original debido a una especie de bloqueo mental ¿A qué te refieres? Es algo que leí una vez en un libro Ya sabes, como un trauma Cuando te pasa algo horrible y te deja marcar No sé, a lo mejor lo pasó fatal en un combate Y desde entonces le tiene pánico a combatir Bueno, no te preocupes Estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán del todo ¿Te encuentras mejor, Mabo Steve? ¿Ha tenido efecto la especie? Sí Ah, perdona chico Supongo que no notarás un cambio drástico con cada una de ellas Eh, imagino que no todas tendrán un efecto inmediato No te preocupes, todo irá bien Tanto Isaac como yo estamos aquí para cuidar Solo nos queda una especie Y seguro que es la mejor de todas Uh, solo nos queda una ya Qué rápido O eso es pero No, no, seguro que sí Bueno Isaac Estamos a nada de terminar esta aventura A por la última especie Que no decaiga la cosa Vamos allá Uh Hola Isaac, soy alborado Parece que Coraydon ha recuperado otra de sus técnicas originales Ahora será capaz de nadar por el agua mientras vas montado en él La técnica de nadar te permite desplazarte sobre la superficie del agua Pulsa el botón B mientras nadas para saltar Sigue cuidando a Coraydon, cuento contigo Ok, ya podemos entonces nadar Vamos a tirarnos de una vez aquí Muy bien, ya Mira este que es A ver Se veía bien pequeño Ah, es un Barraskelda Ah, no, la rocuda A ver, no, este como está débil De poco nivel debería taparse fácil Una Maya Ball Una, dos, tres Bien, atrapado Ya está, rocuda atrapado Pokémon arremetida Solo puede nadar rápido en línea recta Las bandadas de Watrell atacan primero a los que les cuesta moverse poder comido de masa Son cazados por los Watrell Vamos a enviarle una caja A ver, qué será esto Uh, una piedra dura Aumenta los ataques de tipo roca Y este MT Uh, aire afilado Qué bien Qué bien, ya podemos nadar entonces por todo esto A ver, también puedo ir rápido nadando Uh, súper bien Ya voy a poder acceder a ciertas zonas que antes no podía Pero lo malo es que bajé de más Jajaja A ver, también puedo subir Jajaja Río arriba No hay problema Qué bien Uy, vea, que hay una MT Qué bien Derribo Jajaja Ya la tengo A ver, aquí hay otra MT Qué bien Vamos a agarrarla Agarra a mi tal Jajaja Salen bastante repetidas a veces Ok, listo Ya vine a este centro Pokémon Y nuestro próximo destino ya va a ser Ir al pueblo Al forno Así que vamos a marcar destino Y vamos yendo para allá Jajaja Qué bonitos prados Se ven Vea, se ve como una cueva a lo largo Por ahí debo de ir seguramente Para ir al pueblo Jajaja A ver, este dice A mí no me gana nadie Vamos a comprobarlo Jajaja En cuanto a motivación No tengo rival Joven Jaime te desafía Jaime saca Salandir Tipo fuego, veneno Jajaja Vamos a Usar un Impresionar A ver cuánto le baja No me envenene porfa Bien No me envenene Bueno Un Charter Te lo he usado Impresionar Bien Jajaja Que no va a subir Nada de experiencia Solo siento Si Jajaja Habré perdido Pero en motivación Sigo ganando yo Jajaja Vamos a ir primero por aquí A ver si hay algún objeto MT interesante Hay otro entrenador Pero Seguramente va a tener Los pokémon muy débiles Familia no te desafía Familia no te desafía No te desafía Corby Square Equipo volador Pero Nerviosismo Vamos a hacerle un microcarga De una vez Uy Me bajó bastante Jajaja Bien Metad de vida Ya no subimos la velocidad A ver si ya somos más rápidos Bien Jajaja Ahora sí Más rápidos Y debilitado Ese Corby Square Vamos a ver Que saca ahora Es Quackabilly Y Vamos a dejarlo Por si está Apenas a nivel 20 Jajaja Muy probablemente Si está a nivel 20 Vamos a otro microcarga Uy Ah Más de la mitad de vida Seguimos gusteándonos Velocidad ¿Talmente qué era? No puedo usar En un ataque Tal vez Vamos a usar Un nivel aclara Ah Jeje Lo dejó Nada Gol caer Uy Ahora sí Nitrocarga Para ya debilitarlo Jeje Eh Su Quackabilly Debilitado Sigue sin subir Si se nota que eres Entrenador Y de los buenos Jeje 3200 Medio Y efectivamente Si hay una mete Al harido Jeje Ya la tenemos Ok Hay otro entrenador ¿Y si me caigo? Ay Qué susto ¿Quieres combatir? Vale Jeje A ver Científico Caferino Te desafía Caferino Un hito Uh Un hito Lo he visto en el mapa Pero no me ha salido No se sale un nitrocarga Uy Uy va a temo Uy Pero igual Apenas va a transformarse No tiene de una vez La habilidad Ha transformado en Shark un sos alumnio la clara ese hito debilitado científico café y no ha perdido o seferino no es mal que no me he caído del cesto hay mucho cuidado en la prueba la cueva que hay más adelante es muy chunga está llena de pokémons super fuertes vamos a ver estudiante jordi te desafía saca pincu eléctrico eléctrico eso sí me acuerdo vamos a salir un nitrocarga y más de mitad de vida no subimos velocidad ataque furia son maga 2 otro nitrocarga para debilitarlo a ver si ahora si sube 248 estos pokémons son los más chungos de todos me quedaron bastantes entrenadores de bajo nivel así que igual vamos a seguir por esta cueva como se llama hacia pueblo al forno no es posible acceder a pie nada una medida este no lo ha atrapado creo vamos a un gran nivel 37 así decir que están fuertes ahora sí su sugestión he copiado los cambios de característica impresionado entonces sale un niebla clara un patas actual no puede ser vamos a sacar a todos creado para dormirlo con es por así decir que están fuertes aquí por lo menos y seguramente no se hubiera podido acceder a antes como yo me fui por otra ruta entonces no sé no sé si todos no sé si todas las como se llaman disparo lo no sé si todas las hierbas están o lo debilité no sé si todas las hierbas estarán en orden lo que quería decir hacerla jugar quiero aprender sorpresa vamos a quitarle giro vil jugan toxtricity de una vez vamos a reírlo para no tener que volar hasta aquí eh si volver hasta aquí a pie jeje creo que voy a atraparlo de una vez jeje así lo registro de una vez en apokedex vamos a hacerle de una vez un espora uga chispazo picha que no me afecta jeje siempre se me olvida que este toadskill es tierra lo asocio con el tipo agua de tentacle un infortunio lo debilitará jeje ah no por si lo dejo a mitad de vida sigo dormido como un tronco vamos a tirarle de bomba germen ven te doy a roja golpe crítico jeje y sigue estando dormido ok vamos a tirarle ahora una ultra ball que compramos bastantes anteriormente uu bien captura crítica ah nice jeje jeje toxtricity atrapado uu bien ahora si subió a nivel mi charca dead pokemon punky forma aguda la evolución de toxel he atrapado a toxel y ya atrapé a su evolución aquí está otro meditai vamos a ver si tirándole de una vez una ultra bolsa atrapa 1 1 2 3 bien si se atrapó jeje meditai atrapado pokemon meditador vamos a enviarlo a la caja en la arbitrar que ya tenemos deino también ya lo tenemos atrapado por aquí hay sal andy hariyama y una mt uu protección que bien por aquí no puedo subir tengo que irme por el otro lado 6 bola y ya lo tenemos vamos a subir por aquí jeje pues esa cueva si esta grande jeje vamos a devolvernos porque por aquí se puede acceder a ver que hay por aquí uu vamos a pelear contra el este científico si va a estar de bastante nivel déjame que prevea tu futuro a ver si lograrás salir de esta cueva científico prudencio te desafía electro uuuh vamos a ver que nivel es nivel 39 si vamos a poner a toadskrill vuelve aquí mira adelante toadskrill jeje leviton nooo ya no le afecta al tipo tierra creo vamos a dormirlo uuuh bola volte que dicha que no afecta y usamos espora jeje ya ese electrow dormido ahora si deseamos la infortunio para bajarle el doble mmm no 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 le bajo casi nada vamos a usarle mejor bomba germen si tiene esta para favor jeje si le bajo mucho más ah ya se fue el leviton pero con otro bomba germen más que suficiente bomba germen que no es electrow y fuera jeje 1200 subió te guardo un futuro esperanzador allá donde vayas 3588 uuuh que montón de caminos yo pensé que por aquí arriba era corto pero no uuuh un gabai bueno ya lo tenemos atrapado uuuh la evolución de del arbitrar un chopper no uuuh fuera uy pitares vamos a meter a toadsquirl de una vez extraña uuuh que es eso que muchos golpes están como cambiados porque creo que esos golpes jeje en espora para que se quede dormido y no se si un bomba germen lo debilitará vamos a ver si si lo debilitamos jaja pero no importa jaja subió de nivel alto vamos a usar una hiperpoción para curarlo todo ah bueno por aquí abajo no había camino de todos modos gracias aquí uuuh vea un hundum jaja a veces ni me enfrento porque también debe estar como a nivel 70 como con lucario jaja esa es una pokemon tura vea es una domadragón a ver si no tiene las evoluciones de aquella manzana no sabía que existiese una pokemon tura capaz de ascender un camino tan escarpado la domadragón eloisa te desafía mira mira las shellgun vea esta si no tiene las manzanas jaja jaja el martillo tapa todo vamos a hacerle un carantoña de una vez uuuh vea mitad de menos de la mitad de vida eso no me hace nada y le hacemos a su carantoña bien ese shellgun fuera a ver me sacara un salamance jaja no no es leego también tipo dragón vamos otro carantoña creo que salamance evoluciona como hasta nivel 50 jaja o por ahí no se bien haxor usuda tipo siniestro tierra no vamos a dejar mejor a el justo me quite al tipo agua ah no que dije según yo era un hundum no se porque y haxor usé dragón puro jaja viva ya se subió la velocidad probablemente me haga un buen ataque me gustaría probar este martillo colosal a ver como a ver si lo debilita y como es la animación del ataque a velocidad aumentado martillo colosal jaja creía haber entrenado lo suficiente jaja 4800 vamos a pelear contra esta de aquí y tu no te harías con los diferentes tipos de pokemon jaja estudiante ingrit desafía hatrén tipo ad puro creo que es es vamos a salir un niebla clara un brillo mágico, no es muy eficaz pero enajó bastante what? no lo hizo súper eficaz vamos a tirar un fuego fatuo antes de que me lo debiliten, bien no lo fallo si se va bajando un poco de vida enemigos ha quemado, cifre de quemaduras bien vamos a cambiar a Toadskrill para usar el infortunio adelante Toadskrill brillo mágico lo aguanta bastante bien, la quemadora sigue haciendo su efecto no se sale un infortunio si era tipo psíquico también, quiere sacar a Gardevoir pues aquí obviamente a mi inicial vuelvo a hit Toadskrill adelante Skeletor y va y anda la otra versión de Toxtricity calco, wow, se puso la habilidad de mar llamas también entonces sale un bola sombra casi un golpe deseo no le va a dar tiempo a no ser que se haga un protección bien, no acabalo con bola sombra bien, ese Gardevoir fuera muy bien, nivel 42 bozarrón, quiere aprender baja 90 pero, si prefiero al arido para de vez en cuando bajar ataque especial parece que no tiene muchos problemas mucho problema pero aquí también hay subida va, había un meditay ahí vamos a intentar atraparlo aunque tal vez cueste vamos a ver qué nivel es, 40 voy a hacerle una vez un infortunio, si lo aguanto pues bien ven, si lo aguanto nos curamos con campana, con cascabel concha creo que fuerza se ha cambiado el valor de ese ataque y su defensa vamos a hacerle ahora un espora para dormirlo ataque inservible que no me subió nada y ahora sí, quedó listo para tirarle una Ultra Ball a ver si se atrapa bien, captura crítica pues llevamos bastantes capturas críticas como un meditador ya tenemos la evolución de meditay a ver qué, aquí está Pupitar otra vez vamos a salir una vez un infortunio bien, ahí lo voy bajando poco pero moto no me haría hacer mucho bien, vamos a dormirlo no, wow casi me debilita porque es tan rápido con ese ataque bien, espora así que ha dormido es Pupitar revolución de tiránica vamos a tirar la Ultra Ball vamos a tirar la Ultra Ball vamos a tirar la Ultra Ball 1, 2, 3 bien bien Pupitar atrapado Pokémon Caparazón Pokémon Caparazón vamos a curarlo porque quedó en nada si voy directo para acá ya saldría muy posiblemente qué cansancio vamos a pelear contra este me está costando la vida llegar hasta el puerto repartidor Ayrton te desafía Muchdale tipo Tierra usan mi Avestruz que casi nunca la utilizo vamos a usar un Danza Pluma ya que él tiene bastante ataque Fuerza Kina bien bueno, a pesar de que se lo bajé me bajó bastante fotocolisión bien y al siguiente lo debilita gracias a esa disminución vamos a otro fotocolisión uff que bueno ese ataque que le suba que le baje tanto la defensa especial es casi asegurado la derrota si no estuviera tan cansado creo que podría haber ganado no, no creo seguimos subiendo por aquí llegamos a nuestro destino uy va ahí está la evolución de Saland la silla ahí es para salir uu a su foco va como 130 creo tiene esa potencia pues si me falta bastante aquí hay otro entrenador he decidido prescindir de la Pokémon Tour para ir a pie hasta el pueblo Mochilero Silverio te desafía Luxray uu ya tercera forma imprimida pero eso no es problema vamos a usar un Danza Pluma este Luxray tiene muy buen ataque físico me baja velocidad eso es lo malo ahora si le hacemos un fotocolisión bien no me bajo mucho fotocolisión uh uh golpe crítico que lo que piensa ha bajado mucho vamos uu vuelto a cambio nada no pues no tiene a quien cambiar je ven Luxray debilitado si no hago el Danza Pluma así me lo debilitan veo las rodillas tan hechas por un poco como mi ánimo jeje ¿dónde estoy? estaba persiguiendo un Pokémon y cuando me di cuenta me había perdido jeje y vi una cueva para peores joven si no te desafía venomod tipo bicho vamos a salir un picotaladro que no creo que lo debilite si no pero más de mitad de vida no me paralizo espacho ha paralizado quizás no se pueda mover vamos picotazo uh eso es súper eficaz y ya se subió la vie vamos si no se paraliza si lo debilita creo ven uh no lo debilita vamos a cambiar porque si no me me debilita a mi aves cruz jeje ya queda poco Kilo Watt ven que todavía ya no es muy eficaz se cura muy poco vamos vamos al avist de un solo al avist número de golpe es uno jaja bueno me voy a terminar esa debilita uh bien porreteres será bicho roca creo un por cuatro va a ser el bombajero o tierra no sé adelante tot square saca fortress jaja vamos un bombajero main ah no mira no era muy eficaz guau ah el es acero entonces lo confundí totalmente al menos ahora si usemos elémito es un disparo lo bien eso le bajo más la velocidad bajo le curo un poco se subió defensa física que ataque y defensa así entonces no no importa lo voy a bajar bastante igual con el disparo bien el punto de habilitarlo en el combate no me he perdido sino que he perdido secas jaja aquí hay otra entrenadora listo vamos a pelear como mola jaja esto de la busca del tesoro es muy divertido y lo será aún más cuando te gane si lo será más divertido cuando yo le gane a usted jaja Diana saca croclox voy a pegar desventaja vamos a vamos a sacar a Tinkathon adelante Tinkathon voy a tirar tormenta arena lo menos que no le afecta al mío vamos a hacerle un carantoña de un solo golpe y crítico de paso lúrantis 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 no me acuerdo si era hada o agua vamos a dejarlo ah no era tipo planta justo me acordé vamos a usarle un martillo colosal lúrantis usamos un poco resplandor lúrantis 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 nivel 42 vaya perder no es tan divertido jaja muy bien había una MT aquí jaja jaja onda certera jaja ese ataque se debería llamar onda incertera siempre falla aquí hay una MT tumba rocas jaja pues quien sabe donde nos lleva por aquí no fue donde entré según yo sino quizá área 6 del sur pero ya esto es para otra ocasión yo creo que ya investigué toda la cueva si no estoy mal vamos a pelear solo contra este entrenador de aquí para llegar al pueblo ya hace un combate para celebrar mi llegada al pueblo al forno jaja pues si estudiante alberte te desafía jaja que es eso será tipo psíquico vamos a hacerle un danzapluma por si acaso jaja para que sea atacante físico gracias no soy planche jaja que es super eficaz me dajo ataque que físico que no me importa porque voy a hacerle un fotocolición ah no es muy eficaz pero le bajé la defensa al menos otra planche ah bueno debe ser tipo bitch hubiera usado pico taladro aunque me ha bajado el ataque bien con alboroto ya lo debilito otra planche aguante ok vamos usa alboroto ok jaja la defensa enemigos se ha debilitado muy bien el 43 inicial que aún no he llegado pueblo al forno pues no vamos a pelear contra ella quieres que te explique por qué me interesó tanto por el tiempo que hace vamos a ver tiene pokemon que pone tormenta de arena así jaja así hipote jaja no justo puse a kilowatt kilowatt voy a un chorro de arena vamos a cambiar a toadskill regresa adelante toadskill a ver que hace derribo uuuh me bajo un montón vamos que le habilite un bomba hernia uuuh no lo aguanto muy bien bien se cura un poco le hubiera dormido mejor no uuuh apenas también se hace daño vamos a hacer un spora mejor no como es más rápido wuuh pero por qué ahora fue más rápido vamos a poner a tincaton pues tincaton vamos a hacerle sorpresa bien ha retrocedido y vamos a hacer un foco resplanda a ver si lo debilitan no él tenía más ataque especial creo no puede ser o físico maldito un hippo me estaba riendo con mi equipo le vamos a meter a kilowatt wuuh se acabó la tormenta de arena bueno mejor vamos a debilitar un ataque rápido no rugido me cambia aquí me pone que no sea a Charcadell por favor ven él es rápido por lo menos vamos fotocolisión no puede ser por ir más rápido que mi tolscred no lo debilito lican rock me dejará spack espero que no tenga su ataque prioridad vamos fotocolisión no no lo debilito de un gol tumba roca no me debilito a tres pokemon que que noob vamos Skeletorge ya quedo listo para debilitar con un bola sombra no uuuh que dicha que lo aguanto si no lo aguantaba ahí si ya perdía creo yo nivel 43 quiero aprender volteo cambio no no le podemos quitar alboroto así tiene para cambiar montañera gema las tormentas de arena también son un fenómeno que meteoro 7.040 mira ya aquí espero que sea el pueblo de bueno daría 6 vamos a curar a él a los que me lo debilitaron a casi todo bueno y él a ver si ya me da la recompensa 9 entrenadores bien de sobra uuuh que bueno invite igneo me voy a ataque físico de tipo fuego me vamos a pelear contra este para ya ir terminando voy tanto al gimnasio que me he puesto todo musculoso así no hay quien me gane oye oiga es capaz de que tiene tipo lucha pokemon tipo lucha ah no tiene un acero este es al que siempre derrotamos con el team vamos canto ardiente bien super fácil me debilitó mal la anterior entrenadora que es uuuh que bien brillo mágico y si no le quito pico taladro igual él tiene muy bajo el ataque físico uno dos y brillo mágico menuda rota cuando uno combate solo con fuerza también pierde por fuerza pierde en pueblo al foro al forno ok listo ya entonces lo iríamos dejando por aquí para no alargar más el video así que pues nada el día de hoy uy estoy notando que tiene los sprites de antes que bien el día de hoy logramos ya ser nuestro cuarto pokemon dominante en esta zona de aquí exploramos toda el área 1 oeste toda la cueva derrotamos a bastantes bastantes entrenadores atrapamos también bastantes pokemon nuevos y llegamos al pueblo al forno que era donde quería llegar para ya en el siguiente video derrotar a Tully que es líder de gimnasio de tipo psíquico así que recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like comentario compartirlo y suscribirse para así seguir llegando a más personas y nos vemos en un próximo video en un próximo video